Hey seguidores, bienvenidos al canal, venimos con la noticia del fútbol colombiano. Se encuentran jugando los cuadrangulares en la liga Betplay. En estos momentos está Santa Fe, Bucaramanga, Tolima, Pereira, Millonarios, Junior, Equidad y Once Caldas, jugándose para llegar a la final del primer semestre del 2024. En este momento les voy a informar la tabla de la reclasificación, que está con Santa Fe primero con 40 puntos, Bucaramanga 39 puntos, El Deporte es Tolima es tercero con 39 puntos, Cuarto Pereira con 37 puntos, Quinto Millonarios con 34 puntos, Sexto Junior con 33, Laquidad es séptimo con 33, Once Caldas es octavo con 33, Medellín está con 29, Décimo América con 25, Águilas 11 con 25, Nacional es 12 con 24, 13, Fortaleza con 24, 14, Jaguares con 22, hasta este momento Santa Fe, Bucaramanga por la Copa Libertadores, en la sudamericana Tolima, Pereira, Millonarios, todo esto depende de quienes van a ser los campeones, ya que el campeón va para la Copa Libertadores, y en la reclasificación el primero iría a la fase de la Copa Libertadores. Hey seguidores, no olviden suscribirse al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano.